Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Mi deseo es que esta mañana hayas despertado con una sonrisa en tu rostro y con un corazón lleno de amor y agradecimiento para darte inspiración a continuar tu día lleno de amor y bendición. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Isaías. Lunes 15 de Febrero, titulado Presencia, Palabra y Obras Viales Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle se ha alzado y bajaste todo monte y collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con un maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y se sujeta todo intento a la obediencia de Cristo. Entonces, la humildad y el amor abnegado, tampoco apreciados entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio de la cual el mensaje de Juan era una parte. El deseado de todas las gentes, página 108 Es la misma que fue dada a Juan el Bautista, acerca del cual leemos En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La palabra del Señor para nosotros es Arrepentíos, preparad el camino para un avivamiento de mi obra. Surgirán obstáculos en el avance de la obra de Dios, pero no temáis. A la omnipotencia del Rey de Reyes, nuestro Dios, que cumple su pacto, une la delicadeza y el cuidado de un tierno pastor. Nada puede impedirle el camino. Su poder es obstáculo y es la prueba para el seguro cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Su bondad y su amor son infinitos y su pacto es inalterable. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 16 y 17 El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión Estoy cansado de oír de continuo que doce hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempos de Voltaire, hay 10.000 hoy día. No por decir 100.000. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la Iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor, ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti, condenarás. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguro son todos sus preceptos, establecidos para siempre jamás, hechos en verdad y en rectitud. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. El conflicto de los siglos, página 289. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias!